Fibrosis quística es una enfermedad hereditaria, congénita, que se produce por el defecto en un cromosoma. Todas las funciones de nuestro cuerpo están regidas por los cromosomas que nos heredan nuestros padres y a ellos le heredan los abuelos. Esos cromosomas nos dan la altura que vamos a tener, la complexión, color de ojos, color de piel, color de pelo, pero también el funcionamiento de ciertos órganos. En el caso de fibrosis quística hay un defecto en uno de los cromosomas, específicamente en el par número 7 de cromosomas y el niño tiene el defecto en el par. Este defecto en el cromosoma hace a su vez que una proteína del organismo, que se llama CFTR por sus siglas en inglés, funcione de manera inadecuada. ¿Qué es lo que hace esta proteína? Esta proteína regula la entrada y salida de cloro de las células. Este hecho, que aparentemente no debería tener importancia, es el fundamento de la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad, valga la redundancia, en la que hay un intercambio anormal de cloro, de sodio y de agua entre el interior de la célula y el exterior de la célula. Esto evidentemente que ocasiona síntomas. ¿Dónde está esta proteína CFTR? Todo aparato digestivo, todo aparato el órgano respiratorio, glándulas del sudor, la vía hepática y el órgano reproductor, tanto femenino como masculino. De modo que todos estos órganos se ven involucrados en este proceso. Es difícil a veces entender el funcionamiento de esta proteína que intercambia cloro, sodio y agua, pero sí podríamos poner un ejemplo. En las células respiratorias, todas nuestras células respiratorias tienen una especie de vellosidad en la parte alta que hace que movamos el moco. El moco que nosotros tenemos lubrica la vía aérea, capta basura, capta microorganismos del medio ambiente, se quedan en el moco y estos cilios, estas vellosidades de las células, van transportando ese moco. Pero los cilios, las vellosidades de la célula, se mueven en un medio acuoso que está formado por agua, cloro y sodio. En el caso de fibrosis quística, este medio acuoso no existe. Está totalmente seco. Entonces, esas pequeñas vellosidades no pueden moverse. Y por decirlo así, se atrofian de alguna manera. No mueven el moco. Entonces, el chico con fibrosis quística en su sistema respiratorio no mueve estas flemas para expulsarlas. Se quedan ahí atrapadas con graves consecuencias para su salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!